Leo, déjame pasar, que tengo que hacer tiempo. Ok. ¿A qué semanita llevo? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? No fui yo. Lo siento, señor piloto. Lamento haberle despertado, pero es que me he tropezado con algo. ¿Y esta pesa? ¿Qué hace a ti? Ah, debió olvidársela del cliente previo que tuve. ¿Quiere un deportista o algo así? Por favor, señorita, deje de ahobiarme. Pues según el artículo 16 de la Regulación Internacional de Transporte Aeronáutico, nos está prohibido desvelar nombres de nuestros clientes por motivos de protección de datos. Solo le diré que su apellido es Johnson. Entonces, Edwin Johnson, The Rock, ¿por qué dice eso? Podría ser Magic Johnson, podría ser Lyndon B. Johnson, podría ser Johnson & Johnson.